El tema que vamos a tocar es el asunto de la visita del sumo pontífice Papa Francisco. Nos vamos a referir a los efectos que provoca dicha visita. Nosotros tenemos aquí el calendario de su itinerario del Papa Francisco que llega a la Ciudad de México el día 12 de febrero a las 7.30 de la mañana de la noche y de ahí hace su traslado hacia la delegación Álvaro Obregón para tener ahí un asunto privado con la iglesia en el país. El problema no radica en el asunto de la visita de la llegada en el fondo de la visita del sumo pontífice sino el asunto está en el operativo que se implementa para su llegada. Cabe mencionar que este operativo va a estar a cargo del Estado Mayor Presidencial el cual los datos que nosotros tenemos es que se va a implementar a partir del 8 de febrero y se va a establecer un cordón de seguridad. Dicho cordón abarca un perímetro en la delegación Gustavo Madero que es específicamente para el asunto de OLL o en donde se ubica la Basílica de Guadalupe. Lo que nos han informado es que se van a instalar en torno de la Basílica 1.800 sanitarios, 29 centros de orientación y no se va a permitir acampar a los feligreses. También se tiene contemplado una visita de 40.000 invitados especiales ahí en la plaza de la Basílica y que este operativo se va a iniciar a partir del día 8 de febrero. El perímetro que ellos están arcando es un perímetro bastante amplio que está alrededor de la Basílica que abarca 7 estaciones del metro que son el metro La Raza, metro Potrero, metro Deportivo 18 de Marzo metro Martín Carrera, metro La Villa, metro Talismán, metro Bondojito y metro Consulado que van a estar cerrados a partir del 8 de febrero. Cabe mencionar que pasan tres de las avenidas principales en la ciudad de alta afluencia como son Calzada de los Misterios, como son Insurgentes, Ferrocarril Hidalgo y Congreso de la Unión. En ese mismo perímetro que abarca de las coordenadas serían Insurgentes, Circuito Interior, Eduardo Molina y Martín Carrera. En ese perímetro pues se encuentran nada más y nada menos que hospitales, clínicas, escuelas, plazas comerciales, parques y que sin más van a permanecer cerrados. El asunto de fondo está en que a los vecinos no se les ha informado la manera en la que van a entrar, la manera en la que van a poder llegar a sus domicilios, a los trabajadores de las plazas comerciales no se les ha indicado cómo van a tener acceso a los comercios que están sobre estas avenidas principales tampoco se les ha informado el motivo o la fecha en la que deben de cerrar y en la que deben de abrir y el motivo por el cual se tiene que permanecer cerrada esta área. Entonces, estando así la situación, el día de hoy nos acompañan tres vecinas que son de las colonias aledañas y que son parte de este perímetro que va a estar cerrado a partir del 8 de febrero según la información oficial que tenemos. Se encuentra con nosotros nuestra vecina Blanca Estela Torres que es de la colonia Estrella se encuentra Marisela Ferrer Vera que es de la colonia Granjas Modernas y se encuentra María del Carmen Amezquita que es de la colonia Tepeyac Insurgentes y que nos van ahorita a explicar, porque ellas viven ahí cuál es el problema que se ha suscitado en las últimas fechas y que ya no es algo nuevo, porque año con año ellas son afectadas por el operativo Basílica y que nosotros hemos solicitado que se les pueda tomar se les pueda hacer una mesa de trabajo para que puedan tomar su opinión de los vecinos. Entonces, ahorita vamos a ceder el uso de la palabra para que nos puedan explicar la problemática en la que se enfrentan debido a este operativo. Que haga uso de la palabra nuestra vecina Blanca Estela Torres. No han avisado a todos los vecinos de todas las colonias que vamos a sufrir esta situación y el problema es que van a entrar con tarjetones si no piden el tarjetón no van a poder entrar y también tenemos ese mismo problema que mencionó el diputado de las escuelas, del transporte nos dicen que los camiones van a pasar hasta consulado entonces los trabajadores, nuestros hijos que trabajan que se van en camión, se tienen que ir hasta consulado y después de regreso, tienen que regresarse caminando con la inseguridad que hay yo creo que aquí las autoridades no nos han avisado pero por algo será entonces lo que pedimos, exigimos es que le avisen a todas las colonias afectadas qué va a pasar, cómo van a hacer su operativo cómo nosotros nos vamos a saber para poder estar ahí y poder informarle también a la gente porque los comités ciudadanos no están haciendo este trabajo de información entonces eso es lo que nosotros pedimos que nos informen qué va a pasar Marisela Ferrer Buenas tardes pues yo creo aquí más que nada que sí tenemos un problema grave tenemos un problema grave porque nos deben de consultar definitivamente ha venido el Papa porque otras veces ha venido y no ha sucedido eso yo no entiendo ahora por qué está abarcando tantos días este cierre cómo van a cerrar las estaciones del metro hay mucha gente enferma tenemos el hospital La Villa Juárez, tenemos clínicas hay gente que anda con bastón, con andadera, con silla de ruedas entonces es muy importante que no hagan este cierre tantos días es demasiado aparte de eso que no han informado definitivamente no nos han informado y como lo decía la señora Blanca es importante que los comités se pongan a trabajar porque necesitamos esta información no pueden tenernos así no pueden cerrarnos todas las entradas porque aparte hay mucha gente que trabaja y efectivamente nuestros hijos cómo se van a tragar cómo vamos a movernos nosotros tenemos mucha demanda de escuelas de comercios, de plazas de como lo decía inclusive el diputado pero es muy importante que ellos nos den que nos den una plática de lo que está pasando y aparte de eso principalmente exigimos que nos comuniquen que nos informen porque de verdad no pueden hacerlo así sin la opinión de nosotros que somos los importantes porque vivimos ahí y somos los afectados La palabra a María del Carmen Amezquita Gracias diputado por el espacio gracias a ustedes Buenas tardes yo represento a un grupo de siete colonias que estamos a lo largo de la calzada de Guadalupe nosotros ya llevamos desde el 2013 trabajando el tema de operativo Basílica nuestro mayor problema es que no ha habido una mesa de trabajo no ha habido una cercanía ni voluntad política de parte del gobierno del Distrito Federal para recibirnos y hacerle llegar las peticiones y sobre todo los problemas de seguridad que ocurren durante el operativo Basílica nosotros solicitamos que en verdad haya presencia de policía porque nos vemos muy afectados por el ruido por los desmanes porque desgraciadamente muchos peregrinos vienen a hacer lo que en sus casas no pueden hacer también nos hemos visto afectados por incendios en los parques por los fogatas que prenden los peregrinos y así mismo también pedimos que el peregrino tenga calidad al venir aquí al Distrito Federal por mi parte sí participo en el Comité Ciudadano de mi colonia yo sí estoy en contacto con mis vecinos y la mayor preocupación de mis vecinos en este momento es que no han recibido los tarjetones porque la delegación quedó en entregarlos casa por casa esto no ha sucedido no sabemos a dónde los tenemos que pedir tampoco se nos ha informado cuáles van a ser las rutas de emergencia por dónde van a poder circular los autos cuáles van a ser los accesos a la colonia no tenemos la menor idea en otros años hemos solicitado que dejen pasar a los vecinos que presenten su IFE y esto no ha sucedido sin embargo sí están dejando pasar camiones de peregrinos a las colonias cobrándoles una bota por mi parte es todo, gracias bueno pues entonces aquí ante ustedes les solicitamos que a las autoridades tanto al Estado Mayor Presidencial que dé esta información no antes posible que den las garantías a los vecinos a los comerciantes a los trabajadores de todo este gran perímetro sabemos que la delegación Gustavo Madero es de las más inseguras que hay dentro del Distrito Federal pero eso no motiva que se cierre un perímetro tan amplio y no por el por el asunto religioso sino más bien va ligado a un asunto de derecho a trabajo derecho a libre tránsito entonces queremos que las autoridades nos den esta información nos ayuden los vecinos ya están en una etapa de cansancio la Basílica ya está sobrepasando ya superó ya está siendo casi que obsoleta esta plaza ya cada vez llegan más peregrinos entonces necesitamos que las autoridades en conjunto con los vecinos vean las las estrategias más viables para poder llevar a cabo estos eventos los vecinos los vecinos los vecinos y las la las